cáncer qué onda mi amor que onda cómo estás cáncer lectura general junio 2024 vale mirar la lectura completa si gusta porque va a ser un mes bien padre revelaciones nadie te va a poder tomar el pelo vale nadie te va a venir poder contar una mentira nadie se va a poner a a ponerte en una situación difícil nadie te va a poder subestimar porque tú como cáncer en el mes de junio los primeros dos semanas ya te digo yo energéticamente vas a poner pero vámonos una una energía en disposición que hasta me faltan las palabras vale cáncer mira te lo estoy diciendo el 9 de bastó es una una energía que nos habla del auto encierro nos habla de las dificultades nos habla también de conflictos por vencer sí de cautela de miedos de cosas del pasado sí de cargas de lo que quieras pero también nos habla de que hay muchas oportunidades hay caminos abiertos hay un progreso interno hay un progreso externo hay una persona que te quiere como que recibir con los brazos abiertos y este es el encierro que tú puedes estar posiblemente viviendo en las primeras dos semanas de junio por tu culpa o por tus decisiones o porque te dejas llevar por las energías ajenas que te acabo de mencionar al principio vale lo que aquí ya estamos viendo es que cáncer has trabajado mucho en ti vale así hiciste muchas pérdidas has luchado has llorado has maldecido has bendecido vale has comido has hecho de todo pero el mes de mayo ya estás sintiendo percibiendo que hay una energía diferente junio ya sobre todo el día 9 vale vemos que estás mirando en otra dirección o vas a estar mirando en otra dirección si tú piensas que el pasado van tiene que ver a lo mejor con tu madre con tu esposa tiene que ver a lo mejor con tu hermana lo que sea si tú ves que el pasado te trae un encierro te trae un dolor te trae una tristeza una pérdida por un bebé o lo que sea si te trae así una nostalgia vale es bueno de que lo enfoques es bueno que lo veas es bueno que lo entiendas suerte vale en las primeras dos semanas de junio vamos a estar viendo a un cáncer que ha meditado un cáncer que le gusta estar en la situación donde está un cáncer que se muestra sin máscaras aunque a veces todavía trae mascaritas pero un cáncer que está dispuesto a salir de este de este drama de este encierro vale de esta no integración porque fíjate tenemos aquí una una controversia por una parte tenemos una energía muy poderosa muy chingona muy muy guau que digo vámonos cáncer así es como te quiero ver así vámonos y por otra parte hay una energía dentro de cáncer alrededor del cáncer que lo quiere frenar que no lo quiere dejar crecer que no quiere que disfrute no quiere que ame en qué quieres invertir la cuestión es en qué quieres invertir en qué vas a invertir que vivirás que será que resultados vas a obtener que comienzo nuevo vas a querer hacer entonces cáncer vamos a hacer aquí un paréntesis vale porque porque tú como cáncer en las primeras dos semanas de junio estás predestinado a progresar a disfrutar a desarrollar a vivir atraer a elegir estar en paz a sonreír a ser feliz a dar a luz no a comerte una hamburguesa a comerte tú estás predestinado para ser la energía muy empoderada pero qué es lo que puede estar pasando ve la lectura completa vale el auto encierro el auto engaño las influencias de terceras personas también brujerías trabajos energéticos por algunas personas vale el dolor el sufrimiento el cansancio a veces puede influenciar mucho el querer estar en paz el querer estar con tu alma llama gemela el querer estar con esa lana el querer estar en ese trabajo el que debe estar satisfecho es una decisión tremendamente bonita y que la vas a poder lograr pero requiere que inviertas en tiempo que reviertas en pasión que inviertas en experimentos que inviertas en valor para que esto se dé hay una persona que te está observando a la distancia y hay una persona que está trabajando con tus energías ordenado por otra persona que tú bien sabes quién es que te están mandando a hacer un trabajo para perjudicarte en este mes de junio por qué fuerte entonces fuera de eso vemos a una energía de cáncer que encuentra su dualidad encuentra su poder encuentra esa inversión en la energía amorosa en confiar en la persona correcta en soltar la persona incorrecta vale en ir a un tratamiento de terapia de ejercicio de natación no en querer sanar en estar dispuesto a sanar verás un momento en la área de la salud vale donde un sufrimiento muy acumulado se va a sortar y la parte guapa la parte chida la parte brillante la parte sanadora curandera la parte que el cuerpo el alma y el espíritu están en paz vas a ver cómo va a florecer en el mes de junio pero que requiere todo esto requiere que tú quisieras o que tú quieras o que tú hagas si tú eres de una edad más avanzada con 70 80 años y tienes por sus problemas de salud sabemos que no vas a recuperar con una persona de 20 años pero si tienes muchas oportunidades posibilidades de recuperar la salud a un estado que tú te vayas a encontrar estando bien vale si tú estás cuidando a tu mamá o si estás en plática con tu mamá con tu hermana con tu familia no o si tienes duda de que tu pareja te sea infiel si tú tienes la necesidad de platicar con alguien si los tarotistas somos muy buenos si los tarotistas te damos buenas guianzas si los tarotistas te damos buenos resultados y buenas respuestas por supuesto que sí pero fuera de un tarotista vale a veces la persona más cercana puede ser un amigo puede ser una abuela un abuelo no puede ser una persona donde tú sientas de verdad que puedas platicar con él o con ella que también te pueden dar respuestas a lo mejor de maneras diferentes vas a encontrar respuestas vas a encontrar el camino vas a saber quién está haciendo brujería vas a saber cómo atraer el amor vas a saber la respuesta correcta y yo te veo aquí en las primeras dos semanas vale a pesar de los tormentos a pesar de los problemas a pesar de las indecisiones a pesar de lo que pueda pasar te veo exitoso te veo con muchas ganas de emprender te veo con mucho mucha reflexión vale y te veo en un progreso interno y externo en un florecimiento bien bonito te veo saliendo de una quiebra te veo como te digo yo disfrutando del estar en el aquí en el ahora te veo disfrutando de comprar ropa de bebé no de comprarte un auto nuevo de ahorrar un poco de dinero decir ay qué padre ya tengo cinco mil pesos en la cartilla que bueno no o sea que te veo con muchas ganas y con mucha alegría con mucha felicidad de disfrutar tus logros no hay un reconocimiento de una persona que tú bien conoces puede ser tu pareja puede ser tu hijo no es un amigo hay un reconocimiento donde veo abrazos apapachos no veo pasión veo entendimiento veo que la llama de la pasión para la energía de cáncer se va a estar encendiendo otra vez y es importante de que ilumine tu camino vale de la manera que tú seas consciente que es correcto para ti y no permitas que la gente te roba esa luz tan hermosa que tienes a pesar de las dificultades que pueden estar viniendo pero ahí lo vamos a estar observando cáncer vale te dejo un gran beso mi amor y ahí nos vemos bye